La plata ya viene llegando La plata ya viene llegando Después que el codoné ya la estoy mandando La plata ya viene llegando La plata ya viene llegando Después que el codoné ya la estoy mandando Coroné y ya me aqueté Ahora tengo otro que ya se me ha dado Después ya yo estoy relajado Y siempre tengo all the money Tan lativo pa' ir al viaje La plata ya viene llegando La plata ya viene llegando Después que el codoné ya la estoy mandando La plata ya viene llegando Después que el codoné ya la estoy mandando Esto es pa' toda la gente La plata ya viene llegando La plata ya viene llegando Después que coroné, ya la estoy mandando Los paquetes ya vienen bajando Y coroné, después me aqueté Tengo otro que hacen viajes DJ Records en la casa otra vez Brian Music Coroné, coroné, ya me aqueté Coroné, coroné, ya me aqueté Coroné, coroné, ya yo me aqueté La plata ya viene llegando Después que coroné, ya la estoy mandando Brian Music otra vez Cali, Colombia Team Vicky en la casa Como siempre, tú sabes lo que eres Wavy Glitter Boy Glitter Boy La 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 半